Y no se muevan porque ya viene Héctor el Papi Ángel con toda la información deportiva. Y preste atención porque la siguiente nota le subirá el ánimo y levantará su motivación por mantenerse en forma. Si usted es de los que anhela un cuerpo atlético y sin gastar demasiado tiempo en rutinas agotadoras, ya existe en esta ciudad un centro de acondicionamiento físico. Es hora de ponerse en forma y mejorar su salud. El acondicionamiento físico es una parte integral para una persona, tanto en la parte física, parte espiritual y parte mental. Entonces ha cogido mucha fuerza el centro de acondicionamiento físico porque se instruye a cada una de las personas de acuerdo a su necesidad y de acuerdo a su exigencia, así mismo se le realizan los ejercicios. La actividad física no discrimina ni sexo, ni raza, ni edad. Obviamente se trabajan de acuerdo a las necesidades. Para adulto mayor se le dosifica una carga, se le dosifica uno ejercicio. Para niños también tenemos actividades con niños y tenemos actividades con personas obesas, con personas con colesterol, con personas con diabetes. En el centro de acondicionamiento físico es para todos. Es instructivo y es educativo y es personalizado. Esto hace que se produzca más el deporte en el Choco y esto es una invitación para todos. Esto es súper bueno, hacer el deporte es vida y salud, como se llama el negocio, como se llama el gimnasio. Es muy bueno, estamos muy contentos. Se ha integrado mucha más gente, ha participado más gente de mayor edad. Es súper bueno para todos también. Son excelentes porque eso nos ayuda a tener una salud óptima, integrarnos con diferentes personas, diferentes culturas y ante todo tener una excelente salud. Vamos trabajando, vamos inculcando esto cada día y nos vamos tomando kit dos porque es una necesidad en nuestro departamento y vamos llenando cada día y salvando vidas con el acondicionamiento físico. Con rutinas y ejercicios que involucran todos los músculos del cuerpo, los usuarios de este reconocido centro de acondicionamiento adquieren un rendimiento físico y mejor estado de vida que se nota incluso en su bienestar mental y psicológico. Alternativas deportivas para los chocuanos sin distinción de edad. Excelente porque yo tengo un problema de azúcar y de hipertensión y ya con este ejercicio, ya llevo dos meses, ya he suspendido la mitad de los medicamentos que venía consumiendo. Así que desde ese punto de vista para mí ha sido excelente. Este joven tiene una capacitación especial y la atención es excelente y por eso cada vez se aumenta más la población que se vincula a los ejercicios de vida y salud. Me he sentido muy bien porque el compromiso es bajar de peso y hasta ahora todo ha sido súper. El circuito es algo cansado pero es mi primera experiencia y está muy bueno, muy personalizado desde que uno llega, desde la primera vez que le hacen a una valoración, ha sido todo muy profesional, de verdad que sí. No he tenido la experiencia como esta. Sea cual sea su condición a que se vinculen al centro de entrenamiento funcional vida y salud. Eduard Samir Valencia transforma la manera de hacer ejercicio llevando las rutinas que normalmente se realizan en una sala de gimnasio a la apacible comodidad del Parque Manuel Mosquera, donde los usuarios de esta práctica deportiva pueden disfrutar del ejercicio al aire libre y fresco. Trabaja con personas hipertensas, con personas diabéticas, con personas obesas y en realidad a la gente le ha gustado mucho y bueno y aquí estamos. La acogida ha sido excepcional, ha sido una acogida muy respetuosa, ha sido una acogida que ha tenido fuerza porque viene, cada día se van sumando más personas a esta familia. Es una familia que vamos inculcando hábitos, estilos de vida saludables. Este es un circuito de entrenamiento al aire libre, pero también tenemos caminatas ecológicas, caminatas con desafío, tenemos yoga acuático, que hacemos actividades en el agua, ejercicios de relajación en el medio acuático. Invitamos a todos los chocuanos, no solamente en Quibdó, a todo el Chocó, para que se vincule a la familia, vida y salud, no solo por ser una institución, una empresa promotora de salud, sino por ustedes, por el beneficio de ustedes, para que cada uno tenga una mayor calidad de vida y mejoren su condición de vida. ¡CNC Noticias! Porque el Chocó y sus personajes suenan en la web, los invitamos a ver nuestra sección interactiva. El Tiempo.com publica. Saludes desde el infierno chocuano para Felipe Zuleta. Por Joan Andrés Hurtado Mosquera, becario Martín Luterquini, estudiante de la Universidad Tecnológica del Chocó. No cayó bien en Quibdó la bienintencionada columna, en la que dicen que el Chocó es un infierno. Al doctor Felipe Zuleta Lleras, quien de forma altruista dedicó su columna del espectador a lo que conoce del Chocó desde la televisión. A él y a todo el pueblo colombiano, Saludes desde el infierno. No olvide usted que Colombia es un país corrupto y que los hermanos Moreno no son de Bojayá, sino de Bogotá. Detenernos en los políticos, que salgan ellos en su defensa y den la cara del por qué se olvidaron de los valores inculcados por nuestros antepasados, dejándose persuadir del peor mal que tiene Colombia, la corrupción. Si usted hubiera estado aquí, sabría que Dios nunca salió corriendo y que es y ha sido nuestro mejor aliado. La mejor prueba de ello es que Colombia no podrá superar el atraso, la pobreza y la confrontación armada, hasta que no se arrodille y le pida perdón al Chocó por todo el daño que le ha hecho. ¿Y quién dice que los demonios se sentirían mal acá? Hasta ahora, todos los que nos han enviado desde allá se han sentido muy bien. Sí, señor. Casi todos los interventores se han regresado reídos para sus casas con nuestra plata. Dirán ellos que como el gobierno manda muy poquita para que se construyan las vías, las escuelas no se caigan y los enfermos no se mueran en los hospitales, ellos se la regresan en sus bolsillos y en sus cuentas bancarias, al menos para tomar frescos, porque venir al Chocó a hidratarse por el calor. Jamás. Y remata diciendo, le invitamos a usted a que visite el pueblo pobre africano o el infierno, como usted mal nos ha llamado. No para que escriba un artículo en sus momentos de despacho jartera, que al final resulta hasta irresponsable, sino para que realice una verdadera investigación que muestre una verdad completa de lo que es el Chocó. No le enviamos el caluroso abrazo chocuano por temor a que se nos asfixie o lo que es peor, se nos queme. En boletín de prensa, la Secretaría de Educación Departamental, CED Chocó, informa lo siguiente. Asignación mediante documento COMPES número 170 del 27 de enero de 2014, de recursos de gratuidad a establecimientos educativos de la CED Chocó. En armonía con lo dispuesto en el Decreto 4807 de 2011, expedido por el Ministerio de Educación Nacional, por el cual se establecen las condiciones de aplicación de la gratuidad educativa para los estudiantes de educación preescolar, primaria, secundaria y media de las instituciones educativas estatales, y se dictan otras disposiciones para su implementación. La Secretaría de Educación Departamental del Chocó le informa a los directivos docentes de los establecimientos educativos y a la comunidad educativa que el día 27 de enero de 2014 se realizó a través del documento COMPES social número 170 de 2014 la asignación de los recursos de gratuidad de acuerdo con la matrícula reportada en el CIMAT y reconocida por el Ministerio de Educación Nacional. YC Noticias informa que ordenan recuperación del espacio público en Izmina. Los transportadores que viajan a Tadó, Condoto, Andagoya y Nobita serán reubicados para mejorar la movilidad en el centro de Izmina. En cumplimiento del Decreto 646 del 26 de noviembre de 2013, por medio del cual se estableció un sitio provisional para la llegada y despacho de los vehículos de servicio público de transportes que de manera irregular operan en zonas de uso común, el secretario de Gobierno, Dayan Miguel Mosquera Valencia, expidió la resolución número 0124 del 30 de enero de 2014, ordenando la recuperación del espacio público, vías y zonas comunes del municipio de Izmina. A partir de la fecha, quienes se instalen frente a Telecom y el Parque Uribe deberán reubicarse en la terminal de transportes del municipio y los otros transportadores deberán operar de manera provisional en los terrenos de propiedad del señor Javier Restrepo Jiménez ubicados frente a la estación y hotel Los Mineros en la 70, barrio Cubis, salida a Condoto, de acuerdo a lo expresado por el Decreto 646 del 26 de noviembre de 2013. CNC Noticias En nuestra sección El Rebusque les contamos la historia de un adulto mayor que se busca su sustento diario con la venta de café. En la sección El Rebusque le presentamos al señor Ramón con más de 60 años de edad y después de tanto luchar, hoy continúa laborando como vendedor estacionario con su carrito en el que transporta lo que le brinda el sustento diario, la venta de café. Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Todos los días comienza su rutina a las 4 de la mañana, su primer punto a visitar y donde hace buenas ventas es el Hospital San Francisco de Asís. Tengo 64 años Trabajo de vendedor de tinto, yo me levanto a las 4 de la mañana A las 4 salgo de la casa a trabajar Trabajo hasta las 12 del día y ya me voy para la casa para mi piecita a descansar Vive en una humilde pieza y no está comprometido Hace 4 años vive en Quito Y aunque no logro realizar todos sus estudios, es un trabajador desde muy temprana edad Yo no realicé estudios, no realicé sino hasta tercero de la chile Yo, trabajo es lo único que yo he desempeñado Yo he sido ayudante de obra He sido en lámina y pintura He trabajado en la calle vendiendo mercancía Aquí en Bogotá, bueno, en muchas partes Hoy solo quiere pedirle a las personas que esperan que les llegue el empleo a las manos Que se debe luchar y buscar la forma de salir adelante Esperando una oportunidad, pues uno no puede esperar la oportunidad Uno tiene que buscar las oportunidades Porque si uno no las busca, entonces Las oportunidades llegan Y uno no las acepta Ya llegan a primera vez, pero ya no vuelven a llegar No hay que luchar, bajar Claro, la primera oportunidad que se le dé a uno para trabajar Al seguir adelante Porque si no, si la desprecia No la vuelve a conseguir Ya saben que idoseños y visitantes Si ven a un adulto de unos 64 años Con un carrito vendiendo café Es el señor Ramón Y su forma de rebuscarse su sustento Con el corazón Sabes que se puede Que puedes intentar Creer que se pueda Pintarse la cara Con un color de esperanza Pintar a tu Con el corazón Sabes que se puede Quitarse los miedos Sacar los miedos Pintarse la cara Dolores Penas Pintar a tu CNC Noticias A ustedes gracias por acompañarnos Recuerden Facebook CNS Twitter Arroba CNS Chocó O visítenos en nuestra página web www.estrellatelevisión.com www.estrellatelevisión.com Pintar a tu ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.